No te digas que ahora te extraño, porque yo te he cambiado tu vida y tu misma me audiste la extraño, pero en tu modo no hay solo que no quito No te digas que yo me buscaba a volar donde no era mi niño Y a veces si me gustó que brilla, que se me soñó sobre todo el corazón Solamente es el paso que sigo, porque a su modo a su lado no te soporto Pues por ello si no me he recibido, al finir me matito y con su voz Porque el nombre me vale de tiempo, que de nada me sigo sin padre Por ello si no me matito y con su voz Por ello si no me matito y con su voz Y con su voz Le dices que no se preocupe, que vivimos muy enano a ti, que tu cuerpo de hielo que me diga, en la luz que siente encerrado. Le dices que no se preocupe, que vivimos muy enano a ti, que tu cuerpo de hielo que me diga, en la luz que siente encerrado. ¡Gracias!